Madre culero Va David Yo no voy David, fue Lalo Yo te ayudo con el celular Lalo, Edgar y yo wey Ah, Lalo, Lalo Gerardide, espera A ver, a ver ¿Cómo te sientes hasta ahorita Gerardo? Pareado Es más Dalo, cabrón A ver, copa Avísale Uno, dos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Este es muy bien culero Con él A ver A ver Ya va Ya, mamá, también Eh, voy yo A ver Ven, ven, ven Ven, ven, ven Si le van a pegar, pues le bien Otro, otro, no le dicen A ver A ver A ver A ver A ver A ver